graduarse, estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Nacional de Agricultura de Catacama, que antes de graduarse, dice 100 días antes de graduarse, hacen una celebración y queman pólvora y todo, pero lo que me están enviando allá no es eso, mire, ve, está bien la pólvora, pero lo que me están enviando es destrucción, veo los portones, está viendo las verjas, quiebra, mire, las puertas, mire, que hubo destrucción, dicen que una cosa es celebrar y otra cosa es destruir, entonces, tienen todo el derecho de festejar, y los dos ángulos, unos dicen que fue que festejan, que ya es tradición, que 100 días antes de graduarse, hacen una celebración y queman pólvora y todo lo que usted está viendo, pero lo que nos están denunciando otras personas es que hubo destrucción de varios bienes de la institución donde funciona la universidad allá en Catacama.